Ave María, en la oscuridad te invocamos en la sombra donde los pecadores yacen Llena eres de desesperación y pesar, el Señor se aleja sin piedad Santa María, reina de la noche, tus brazos perdidos nos encontramos Santa María, en este abismo nos hallamos, entre ti tierra sin tormento te buscamos Bendita tú eres, entre las almas caídas, en tu manto nuestras penas se anida Santa María, en la oscuridad te invocamos entre las almas caídas, en tu manto nuestras penas se anida Santo manto nuestras penas se anida, santo nuestra nación Ave María, en esta oscura oración Ave María, en esta oscura oración Ave María, reina noche eterna, en la sombra nuestra alma se gobierna Bendita tú eres, entre las almas caídas, en tu manto nuestras penas De las almas caídas, muera por nosotros, en esta vida